Chau Pasamos con un flow alto de criminal a la o mi baby Todas la quieren mirar a forma roja Ella no está para menos, ya sabes Porque ella es la modelo, me modela también A ella tú le luce bien, ropa de diseñadora Nadie de down day, ella tiene su rey Y yo sé que en la dub day es conmigo, ok Me llega al tirar un mayday Enfócate en la cam para darte un zoom Muestra la modelo que tienes tú Enfócate en la cam para darte un zoom Sé que te pretenden, pero aquí estás tú Enfócate en la cam para darte un zoom Muestra la modelo que tienes tú Enfócate en la cam para darte un zoom Sé que te pretenden, pero aquí estás tú